Zona Política Arrancamos Zona Política con un tema que tiene pendientes a todos, es el acuerdo de precios. En un ratito nada más vamos a estar charlando acá con dos economistas, de distinto palo, uno de la Fundación Mediterránea, otro economista de Apime. En un ratito nada más estamos con informes, con cápsulas, charlando sobre el acuerdo de precios, funciona o no funciona como medida antiinflacionaria. Vamos a hablar también del fin del bosque, es cada vez más dramática la situación con los bosques nativos en Córdoba. En un ratito también con un especialista vamos a estar charlando acá. Y salta a la cancha de la política Héctor Baldazzi, es el representante del macrismo en Córdoba, vamos a estar charlando con él, vamos a hablar de política. Y tenemos además invitados que vienen de la mano de Emiliana. Felicia, ¿cómo andas Mili? Buenas noches, ¿cómo están? Por supuesto porque a través de Twitter y a través de Facebook pueden comunicarse con nosotros. Hoy tenemos a través de Twitter a dos personas que van a hablar justamente de este tema importante sobre economía. Uno va a ser Jorge Lawson, seguramente lo van a ser en el Instituto de Industria, Comercio y Minería de Córdoba. Y también va a estar tuiteando desde su cuenta personal en vivo, Arnaldo Bocco, es economista, exdirector del Banco Central. Bueno, bárbaro, y además ustedes pueden opinar si quieren, en Twitter, en Facebook, la Mili está con todo eso. Vamos a invitarlos a compartir el primer informe de la noche que tiene que ver justamente con esta cuestión, el acuerdo de precios, los 500 productos que van a estar congelados hasta fines de octubre. Martín Reinaldi, nuestro compañero, fue hasta los supers y habló con los consumidores y con algunos otros actores de esta cuestión. En realidad los precios están aumentando todos los días. El precio del arroz está a 8 pesos, igual. Yogures, leche, queso. La leche, en los últimos meses. ¿Viste que va a variar el precio? No, la marca de Congreso, por lo menos no. ¿Con qué? ¿Con qué? Sí. En realidad todo depende del entorno económico del país, ¿no es cierto? Yo soy del interior, vengo porque ellas están viviendo acá y nos han dicho, el del boca en boca, que es el que más se maneja, que es más económico. Entonces hemos venido, hemos estado comparando precios y la verdad que los he visto, yo te diría, un 10%, un 8% menos de que lo hemos visto en algunos otros locales. Tampoco he estado en muchos. Y mira, ahora está ahí el precio, ¿cuánto está? Ahora está a 6 pesos. Hace dos meses, ponerle que estaba a 4 pesos. Realmente estos cuatro meses fue bastante importante, no hubo aumentos prácticamente, hubo contadas excepciones, aparte de los productos perecederos que bajan, suben, frutas, verduras, en lo demás hubo bastante pocos aumentos. Algunos han aumentado, algunos se quedan como que quietos, pero algunos sí han aumentado bastante. Algunas cosas se mantuvieron, otros no. Y en algunos productos se nota, pero no sé en cuáles. Por ejemplo, el tema de la harina, yo considero que hay un 12% por ejemplo de aumento. La Secretaría de Comercio, a lo largo de estos meses, ha autorizado alguna lista nueva a los proveedores. Y eso se refleja al público, evidentemente. Acá, por ahí, no super, sí, pero en los almacenes de barrio me parece que no. La sal también la vi cara. O sea, sí, más cara. De 2 pesos con 80 hasta 3 con 10. Pero comparando con los otros supermercados, dentro de todo esto está más barato. Yo estaba hablando con el presidente de los almaceneros y ellos están un poco más complicados porque dependen del mayorista. Y por ahora no tenemos problema, vamos a respetar los precios de aquel primero de febrero. Yo creo que, bueno, estos cuatro meses, por lo que venían siendo los índices inflacionarios, han descendido bastante, por lo menos en el sector nuestro. Vamos a estar leyendo los tuits de Arnaldo Bocco, pero también vos podés ser parte. El hashtag es Acuerdo de Precios en ZP, Acuerdo de Precios en Zona Política, en el arroba Zona Política TV. Muy bien, tenemos con nosotros ya a Marcelo Capello, que es director del IERAL de la Fundación Mediterránea, es magistra en Economía en Georgetown y además es docente de la UNC. Muchas gracias, Capello, por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Y también tenemos a Gabriel Tobal, que es economista y presidente de Apines. Apines, muchas gracias, Gabriel. No, gracias a usted por invitar. Bueno, vamos a charlar y divertir un poquito sobre esta cuestión del control de precios. ¿Sirve como medida antiinflacionaria esta que ha dispuesto el gobierno de congelar, en este caso, 500 productos? En otras ocasiones, en otras décadas, los controles solían ayudar cuando iban complementados con alguna política general para contener la inflación, o sea, una política desde el punto de vista macroeconómica, fiscal y monetaria que acompañe. Cuando se han aplicado controles sin ese acompañamiento de política, generalmente no han dado resultado. Gabriel. Bueno, yo creo que, al contrario de lo que dice mi colega, que en esas épocas los controles de precios se basaban no solamente en los controles en sí, sino en la aplicación de políticas monetarias que llevaron al país donde estuvo hasta 2001. Digamos, concretamente, desde comienzo de año hasta ahora, se ha hablado mucho de desabastecimiento, se ha hablado de la posibilidad de que los precios subiesen más de lo que han subido. Lo que han dicho, por ejemplo, Benjamín Blancho o Vicente Brasca aquí en Córdoba, desde la Cámara de Supermercadistas, es que no ha habido demasiada novedad, que los precios se han mantenido congelados. Esto, digamos, se puede tomar como que, al menos de manera parcial, ha funcionado. Bueno, la inflación venía el año pasado en 24, 25%. Este año nosotros pensábamos que podía aumentar un poco arriba de ese valor. Desde que hay congelamiento notamos que está en el 23, 24%, similar a la inflación que hubo el año pasado. De todas maneras, no necesariamente quiere decir que el congelamiento está siendo efectivo, sino que está postergando ajustes de precios en muchos casos. Entonces, repito, si no se acompaña de una política antiinflacionaria a futuro, es muy difícil que puedan tener un efecto duradero sobre los precios. Está bien. La mirada, la comparte, ¿qué puede ocurrir después de octubre? No, lo que coincidimos es que hubo una vez, sobre todo por lo que dicen los sectores empresarios de otras cámaras, aparte de APIME, los almaceneros, etcétera, que hubo un impacto interesante de esta medida de acuerdo congelación de precios sobre el nivel de aceleración de la evolución de los precios que se han atemperado un poco y eso es importante. Por supuesto que esto es una medida pasajera, transitoria, que luego tendrá que ser acompañada, no por medidas monetarias, que creo que son las correctas en este momento, sino por medidas que vayan al interior de la articulación del proceso productivo para eliminar algunas causas, entre ellas la concentración monopólica, por ejemplo, la distorsión de los precios relativos que eso provoca en perjuicio de los trabajadores y en perjuicio de las PIME. Las PIME somos como el jamón del sándwich, porque cuando vamos a comprar los grandes proveedores, las grandes fábricas nos aumentan los precios y cuando vamos a vender a los supermercados por ahí nos dicen que no consideran esos aumentos. O sea, no es solamente un problema monetario, de estabilización monetaria, que hasta ahora en la Argentina han fracasado todos, y este es el primer gobierno, después de muchas décadas, que aplica un programa productivo y con inclusión social, que, bueno, en este momento, después de haber aumentado un 86% el PIB en el término de 10 años, digamos la media anual, con inclusión social, y esta es la característica principal, a contrario, censo, de lo que nos recomiendan los economistas del FMI. Enseguida vamos a escuchar lo que nos dice en Twitter Arnaldo Bocco, quiero pedirle la opinión sobre lo que estaba comentando Gabriel. Bueno, los que se van a terminar perjudicando en mayor medida con la inflación son los trabajadores, precisamente, cuyo poder adquisitivo ya está siendo afectado por, especialmente, este último año. Las ventas minoristas, por ejemplo, que releva CAME, están teniendo números negativos ya desde hace varios meses, y ahí hay muchas pymes. Las pymes también van a terminar sufriendo el efecto de la inflación, si esto se mantiene en el tiempo, porque la inflación no es buena en ningún país, solamente Venezuela y Argentina, en Latinoamérica tienen una inflación superior al 20%, y desde hace ya 5 años. 3% de los países del mundo, que son 5 países, tienen una inflación superior al 20%, Argentina, Venezuela, Congo, Sudán y Bielorrusia. Evidentemente, no es lo normal tener inflación. Yo coincido que el Producto Bruto subió del 2003 hasta el 2008, 2009, en buena forma, pero, básicamente, desde el 2008 en adelante, el empleo privado está, básicamente, estancado. Lo único que sigue subiendo es el empleo público. Y esa política demasiado expansiva, que por el lado de la demanda ha generado mercado, pero también ha generado inflación, eso es indiscutible. Y yo creo que no se puede justificar de ninguna manera que un país tenga una inflación superior al 20%. Enseguida les pregunto si se puede crecer sin inflación, ¿quiénes son los formadores de precios? Pero quiero...